¡Adiós! Ay nena, ya yo estoy muy aburrido de todo lo que me haces Ay nena, ya yo estoy muy resentido de todos esos detalles Que cuando quiero tu boquita besar, tú me dices que no Y cuando yo quiero tu mano agarrar, me metas un pretexto Y me dices mentiras y no aguanto más Somos novio de palabras, eso a mi no me sirve, me lo voy a aclarar Ay, es que me tienes de aquí pa' ya y de allá pa' ya Y tú piensas que es el juguete tuyo Y tú crees que te voy a aguantar y yo te voy a dejar, yo te lo aseguro Es que me tienes de aquí pa' ya y de allá pa' ya Y tú piensas que es el juguete tuyo Y tú crees que te voy a aguantar y yo te voy a dejar, yo te lo aseguro Y es que tú crees que yo soy de hierro y que me aguanto en todo momento tu indiferencia Y es que me tienes de aquí pa' allá y de allá pa' acá y tú piensas que tu juguete es tuyo Y tú crees que te voy a aguantar y yo te voy a dejar, yo te lo aseguro Eduardo Cabello y Raúl Quintero en el Valle Ape Cuello, Gordo Muñoz y Armando Vestre Para el Chino Redondo y Juan Carlos Raputir Pa' que la voz Tu sentimiento Ay nena ya deja darte un besito, que es lo único que te pido, dime por qué tú estás así conmigo Si mi amor es tan bonito, yo solo quiero que te deje llevar, quiero enseñarte a querer Nunca en la vida daño te voy a causar, no te portes tan rara, tan indiferente que me haces sentir mal Cuando yo quiero un beso, mi amor no me lo niegues, no me hagas sufrir mal Ay, es que me tienes de aquí pa' allá y de allá pa' acá y tú piensas que ese juguete es tuyo Y tú crees que te voy a aguantar y yo te voy a dejar, yo te lo aseguro Y es que me tienes de aquí pa' allá y de allá pa' acá y tú piensas que ese juguete es tuyo Y tú crees que te voy a aguantar y yo te voy a dejar, yo te lo aseguro Y es que me tienes de aquí pa' allá y de allá pa' acá y tú piensas que ese juguete es tuyo Y tú crees que te voy a aguantar y yo te voy a dejar, yo te lo aseguro Es que me tienes de aquí pa' allá y de allá pa' acá y tú piensas que ese juguete es tuyo Y tú crees que te voy a aguantar y yo te voy a dejar, yo te lo aseguro Y es que me tienes de aquí pa' allá y de allá pa' acá y tú piensas que ese juguete es tuyo